Judas Iscariote, el hombre que delató a Jesús, el autor de la traición más infame realizada jamás. Judas es la encarnación de la vileza absoluta. Es el personaje más execrable de la historia de la humanidad. Maligno, demoníaco, lo peor de lo peor. La aparición de un texto insólito da un nuevo giro a la historia de Jesús y Judas. Un libro perdido con información secreta que fue declarado herético hace 1600 años. Resulta espeluznante, un acto terrible. ¿Conseguirán estos nuevos datos desvelar el verdadero significado del Evangelio de Judas? Los enigmas de Jesucristo El Evangelio de Judas Judas es uno de los peores villanos de la historia de la humanidad. Judas se ha convertido en el símbolo por excelencia de la traición. El hombre que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. El crimen de Judas resulta tan comprensible como increíblemente atroz. Traicionó a su propio amigo. A continuación una noticia impactante. Una nueva traducción de un antiguo manuscrito. Apenas 25 pliegos de papiro muy deteriorados escritos en un antiguo dialecto copto. El Evangelio perdido de Judas cuestiona el desprecio que rodea a este personaje. La pregunta es si los fragmentos aparecidos recientemente completan el Evangelio obligándonos a reconsiderar el papel que desempeñó Judas en la historia de Jesús. La historia de Jesús y de la crucifixión no gira en torno a quién hizo qué sino a por qué lo hizo. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? Esa es la pregunta más importante que plantea este Evangelio. En los Evangelios del Nuevo Testamento Jesús va sumando seguidores a medida que avanza en su viaje por Galilea y Judea. De entre todos ellos eligió a doce para que fuesen sus discípulos más cercanos. El término discípulo significa aprendiz o estudiante. Cuando Jesús nombra a sus discípulos lo que quiere es formar un grupo de estudiantes. Desde pescadores a recaudadores de impuestos la procedencia de cada discípulo era muy dispar. Fue muy selectivo. Seleccionaba de manera deliberada porque quería formar un grupo muy variado. Es muy posible que Judas fuese uno de los primeros. Jesús no solía equivocarse con las personas. Todas las que eligió como discípulos tenían significado para él. De los doce discípulos Judas fue el elegido como tesorero. Fue a él a quien Jesús confió el dinero. Jesús creía en Judas. Era el seguidor que él anhelaba. Eran amigos y tenían una relación muy estrecha. Era especial. Sin embargo, a pesar de ocupar una posición destacada, algo debió ocurrir para que Judas acabara alejándose de Jesús y perdiendo la fe en él hasta el punto de traicionarle. Los evangelios del Nuevo Testamento narran un momento crítico que tuvo lugar aquí, a dos kilómetros de Jerusalén. Según los evangelios, el pueblo de Betania es el lugar en el que Jesús pasó la última semana de su vida. El reino de Dios no siempre está visible. Según el evangelio de Juan, la escena tuvo lugar en casa de Lázaro, el hombre al que Jesús resucitó de entre los muertos. Pocos días antes de ser crucificado, una mujer se acercó a Jesús para ungirle los pies con ungüentos y perfumes muy caros. Maestra. María ungió a Jesús con un bote entero de perfume de nardo puro, el Chanel número 5 de la antigüedad, lo que equivalía al sueldo anual de un jornalero. Los que estaban allí se escandalizaron. Mucho mayor fue la sorpresa para el tesorero del grupo, Judas. ¿Por qué tiras el ungüento de este modo? ¡Déjala en paz! Jesús predicaba sobre las virtudes de la pobreza, sobre ayudarles y compartir con ellos. y de pronto permite que esa mujer utilice un montón de perfume muy caro con él. Habríamos conseguido bastante dinero por él para dárselo a los pobres. Es como si las reglas no fuesen las mismas para los discípulos que para Jesús. No cabe duda de que Judas se sintió muy molesto por algo así. Fue un punto de inflexión para Judas, porque justo después de presenciar cómo le ungían, acude a las autoridades y les dice yo entregaré a Jesús. Pero al día siguiente durante la mítica entrada de Jesús en Jerusalén con motivo de la Pascua Judía, Judas está junto a él. La festividad de la Pascua Judía dura una semana y con ella los judíos conmemoran el éxodo desde Egipto. La llegada de Jesús intensificó el fervor de las masas y las autoridades preveían que habría altercados. La llegada de tantos peregrinos a la ciudad colocaba a los romanos en una posición muy delicada. La Pascua Judía celebra la liberación de la esclavitud y había poca diferencia entre la esclavitud en Egipto y su liberación y la tiranía de los romanos. En ese momento Jerusalén era como una bomba de relojería. Jesús, un personaje mesiánico, hace su entrada en la ciudad cuando se celebra la fiesta judía más importante bajo la recelosa mirada de los romanos. Los romanos tenían claro que aquello saltaría por los aires en cualquier momento. Los sacerdotes judíos decidieron apresar a Jesús para evitar las represalias de los romanos en caso de altarcados. El escenario para la peor traición de la historia estaba listo. ¿Es consciente Judas de lo que está haciendo? ¿Está resentido con Jesús o simplemente desilusionado? ¿Está confundido? No sabemos qué empujó a Judas a hacerlo, pero puedo imaginar muchos motivos. según el evangelio de Mateo, Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. No creo que fuera avaricia porque Judas había pasado los últimos tres años vagando por el desierto de Judea y por Galilea sin obtener mucho a cambio. ¿Por qué de pronto iba a ser tan avaricioso? ¿Qué fue entonces lo que empujó a Judas a traicionar a Jesús? Estoy con Jesús de Nazaret y puedo llevaros hasta él. Algunos expertos creen que Judas era un celote. Celote es un término técnico utilizado para designar a un grupo de revolucionarios que se oponían a Roma de manera violenta. Si Judas fuese un celote, puede que se sintiese frustrado por la falta de acción de Jesús, por su falta de relevancia política. Puede que le entregase con la esperanza de provocar un enfrentamiento entre Jesús y Roma, un conflicto que empujase a Jesús a iniciar acciones que pusiesen fin al imperio romano. Estas intrigas políticas conforman el telón de fondo de uno de los momentos más célebres de la vida de Jesús, la última cena. Este lugar es el Cenáculum. La palabra procede del latín cena. Y en este lugar es donde se celebró la última cena. El ambiente durante la última cena de Jesús con sus discípulos fue muy tenso. llevaban una semana en Jerusalén y se habían producido muchos altercados con las autoridades. Presentían que algo grave iba a pasar. ¿Dónde estabas? Vamos. Como se describe en los evangelios, la última cena estuvo impregnada de malos augurios. Comencemos. Esa comida era especial. Esa intimidad de compartir la comida era como estar en familia. y Jesús anunció que uno de ellos, uno de los doce, le traicionaría. Jesús ve como los acontecimientos toman un derrotero inesperado. Todos sienten el horrible aliento de la muerte sobre Jesús. y se sienten impotentes. Es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Judas fue señalado como el traidor a Jesús. Judas sale bruscamente del cenáculo. ¿A dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿A dónde te haces? La última cena. El jardín de Getsemaní. Es una noche interminable. Mientras los discípulos duermen, Jesús pasa la noche rezando. se siente tan angustiado y desconsolado que llega a sudar sangre. Será aquel al que bese. Arrestadle y lleváoslo. Maestro. Judas se acercó a Jesús y le regaló un gesto en principio cargado de amor pero en realidad envenenado. le besó. Jesús de Nazaret. ¡No! Judas es el responsable de una de las mayores crueldades traicionar al inocente de Jesús. Desde entonces el nombre de Judas es sinónimo de traidor. Pero casi dos mil años después surge una nueva versión de esta infamante historia. El Evangelio perdido de Judas que arroja nueva luz sobre este despreciable acto. En 1978 se encontró una misteriosa caja de piedra enterrada en el desierto de Egipto. En su interior está lo que parece ser un texto bíblico escrito en una antigua lengua que tardaría en ser descifrada. Es una mezcla de corto maltés y una película de Indiana Jones. El misterioso documento se sumerge en el turbio mundo del mercado negro de antigüedades para volver a aparecer en Ginebra. Ahí están los bancos y la gente acaudalada. Es el mercado más ostentoso que pueda imaginarse. Stephen Emel especialista en lenguas antiguas viaja a Suiza para investigar. El gobierno egipcio no autoriza la extracción de ningún hallazgo salvo que forme parte de un proyecto arqueológico. Por eso pensábamos que el manuscrito era auténtico pero la reunión resultó un tanto clandestina. ¿Qué tal? Tuve la impresión de que el egipcio la persona que a mi entender era el propietario del papiro estaba muy tenso preocupado nervioso. Tuve la impresión de que era el tipo de persona que va armada. Sin ni siquiera saber de dónde procedían exactamente las páginas Emel y sus colegas fueron presionados para que determinaran su valor. Pude reconocer el nombre de Judas pero estaba escrito en un dialecto del copto que no me resultaba familiar. Queríamos comprarlo pero ¿cuál era su precio? Entonces soltaron la bomba. Aquel hombre quería tres millones de dólares. Es un precio que no pueden pagar. El egipcio hizo un gesto a su socio para que cerrara la caja y terminó la reunión. Un año después vi el códice copto en Ginebra. El propietario lo llevó a Nueva York para intentar venderlo pero no tuvo suerte. El propietario depositó el códice en una cámara acorazada. Allí permaneció casi dos años hasta que otro comprador consiguió convencerle para que lo vendiera. una vez más tuve que abrir esa caja. Las páginas se habían pegado y había trozos de papiro desparramados. Chacos se lleva el manuscrito a Yale porque no está segura de qué puede tratarse. Dijeron ¿sabéis qué es? La supuesta existencia de este texto se remonta a la antigüedad pero nadie había visto el auténtico evangelio de Judas. pero no todo eran buenas noticias la restauración costaría una fortuna. Chacos se pone en contacto con el marchante de manuscritos Bruce Ferrini para conseguir financiación. Me dijeron que Bruce Ferrini era un marchante de manuscritos muy respetado y que uno de sus clientes era Bill Gates era justo lo que necesitaba. Ferrini vio la oportunidad de sacarle provecho y decidió comprar el mismo el manuscrito para revenderlo después. Extendió dos cheques por un total de dos millones y medio por el evangelio de Judas y los recuperó. Chacos se ve obligada a reclamar la propiedad. A Ferrini no se le ocurrió otra cosa que coger los documentos y el papiro y meterlos en el congelador dentro de una bolsa. Es cierto que ese es el tratamiento adecuado para determinados libros y manuscritos en papel pero en ningún caso es una medida de conservación para papiros. Pero hizo algo peor. Quitó algunas páginas del final del libro para ponerlas al principio y que tuviese mejor aspecto a la hora de presentárselo a un posible cliente. Hacer lo que hizo ha dado lugar a muchos quebraderos de cabeza. Para intentar salvar el evangelio de Judas Chacos pide ayuda a un experto conservador de Suiza para que comience la laboriosa reconstrucción. No solo hay que restaurarlo también tienen que autentificarlo. ¿Alguien puede corroborar que es real? ¿Alguien sabe si es una falsificación? Para demostrar que no es una falsificación moderna es necesario demostrar que el evangelio data de principios de la era cristiana. Sometieron el papiro a la prueba del carbono 14 y resultó que era antiguo. Sometieron la tinta a la misma prueba y resultó que también era antigua. El evangelio de Judas era auténtico. Aparece una nueva traducción de un antiguo manuscrito. Es un asunto de proporciones bíblicas. El evangelio de Judas está siendo objeto de un intenso y acalorado debate. Por fin en 2006 casi 30 años después de su descubrimiento el evangelio de Judas se da a conocer al mundo. Se trata de un nuevo evangelio en el que se narra una nueva versión de los últimos días de Jesucristo. Es un diálogo entre Jesús y Judas. Es la única copia que se conoce de un texto escrito originalmente en el siglo II después de Cristo. sigue sin saberse quién es el autor real del evangelio de Judas. No es el evangelio según Judas. El resto de los evangelios que se conocen se escribieron por un discípulo u otro pero en este caso no se trata forzosamente de la perspectiva de Judas sino de un texto sobre Judas. El evangelio recurre a la ya conocida escena de la última cena para describir una imagen de Judas y de Jesús muy distinta a la de la Biblia. En el Nuevo Testamento Jesús es un mentor. Digamos que es amable con sus discípulos. El Jesús que nos muestra el evangelio de Judas no es el mismo que describe el Nuevo Testamento. Es un personaje mucho más misterioso que se expresa de manera tan enigmática que la mayoría de las veces no sabíamos qué significaba todo aquello. ¡Que el más fuerte de vosotros me enseña un humano perfecto! Pero eso no es todo. También Judas es un personaje distinto. Los otros discípulos no consiguen entender a Jesús. Solo Judas tiene la valentía de plantearle sus dudas. Sé quién eres y de dónde vienes, pero no soy digno de decir el nombre de quien te envía. Para Jesús, Judas es el único discípulo con quien siente que puede hablar abiertamente. Judas le comprende perfectamente. Se quedaban los dos a solas y Jesús le hablaba de cosmología, de su destino y del papel que desempeñaría Judas en la historia de la humanidad. Este evangelio ofrece una nueva versión de la traición a Jesús y exonera al hombre al que la historia había vilipendiado, Judas Iscariote. En el nuevo evangelio, Judas fue el discípulo elegido por Jesús en la última cena para recibir una revelación a través de una extraña visión. ¡Maestro! De pronto se vieron envueltos en una nube, un espacio que irradiaba en luminosidad. ¡He tenido una visión! Una casa tan grande que mis ojos no la podían abarcar. La idea es que en ese momento iba a recibir una revelación divina, que después de eso los cielos se abrirían para revelarle algo. ¡Te he contado los misterios del reino! Jesús le ayudó a comprender lo que había que hacer. Formaba parte de los designios de Dios. tenía que traicionarle, no le movió la codicia, la maldad o la envidia, ni nada que no fuese la obligación de obedecer a Jesús. Judas se adentra en la nube de luz donde recibirá la revelación espiritual. ¡Judas! La visión transformó a Judas. Ahora sabe que forma parte de una misión sagrada. Jesús deseaba ser sacrificado. Le pidió a Judas que le traicionara y Judas respondió, ¿por qué yo? Y Jesús le dijo, porque tú eres el más próximo a mí, te ruego que lo hagas. comprende lo que sucede, sabe que está ayudando a Jesús y también sabe que será odiado para siempre por lo que está a punto de hacer. Judas hizo lo que Jesús quería que hiciese. Dios envió a Jesús para que muriera por los pecados de los hombres. alguien tenía que traicionarle, alguien tenía que cumplir esa misión. Jesús le dijo, debo morir en la cruz para cumplir la misión que me fue encomendada. Judas no es el malo, no es ese traidor indeseable que tan a menudo se describe en la historia de la cristiandad. Judas, el traidor por excelencia, es un héroe. Esto causó un impacto tremendo. El Evangelio de Judas plantea una relación completamente distinta entre Jesús y Judas. En él, Judas no es un traidor, sino un aliado de confianza. El elegido por Jesús para ayudarle a cumplir la misión divina encomendada por Dios. Pero en 2007 otro estudioso de la Biblia empieza a cuestionar esta interpretación. Empecé a traducir por mi cuenta el Evangelio de Judas y enseguida me di cuenta de que algunas de las palabras elegidas para la traducción no reflejaban realmente el idioma copto. Esto hizo que me lo tomara más en serio y revisara todo el texto preguntándome ¿qué dice aquí realmente? April de Koenig ha viajado a Ginebra para poder ver con sus propios ojos el papiro original del Evangelio de Judas que custodia la Fundación Bodmer. Madre mía, mira esto. Justo cuando Judas iba a ser finalmente rehabilitado, April de Koenig lee por primera vez el papiro y se encuentra con que no dice lo que pensábamos que tenía que decir. la traducción está repleta de errores desde la primera página de hecho desde la primera línea. Se optó por determinadas palabras y se reconstruyeron algunos fragmentos que faltaban en el manuscrito que no reflejaban lo que yo tenía ante mis ojos. de Koenig vuelve a examinar un momento clave del Evangelio perdido cuando Judas tiene su visión. ¡Maestro! Creo que esta línea de la traducción original es la más problemática. En Copto Jesús denomina a Judas el decimotercer demonio pero en la traducción original demonio se tradujo como espíritu. ¡Décimotercer espíritu! ¿Por qué te esfuerzas tanto? Lo cierto es que significa demonio. Una sola palabra cambia todo el sentido del texto. He tenido una visión. ¡Tú decimotercer demonio! El Judas que descubrí cuando hice mi propia reconstrucción no era un héroe. Judas es un ángel caído un demonio. Y un ángel emergió de la nube y su rostro exhalaba fuego y estaba ungido de sangre. según la traducción de April de Koenig Judas no es malo es el demonio. En 2008 comienzan a aparecer fragmentos del evangelio de Judas nunca vistos hasta entonces. La historia de Judas está llena de sorpresas y esta era una más. Bruce Ferrini un marchante de Ohio había conservado algunos fragmentos del papiro del evangelio de Judas. Estos fragmentos estaban entre los bienes que embargaron a Ferrini cuando quebró. Por primera vez había una versión íntegra del evangelio de Judas pero nadie podía sospechar lo impactante que iba a resultar el verdadero mensaje. La traición a Jesús es uno de los crímenes más infames de la historia. El descubrimiento del evangelio de Judas volvió a colocar a Judas Iscariote en la picota. Los fragmentos que faltaban revelaron información desconocida hasta entonces. El fragmento más relevante para los estudiosos está en la página final porque en él parece estar la respuesta a quien entró en la nube mencionada al final del texto. Antes de que los fragmentos que faltaban volvieran a aparecer los estudiosos dieron por hecho que fue Judas quien entró en la nube. El que entrase en la nube sería el que ascendería a los cielos. En el fragmento final se aclara que fue Jesús el que entró en la nube y no Judas. Al autor del texto la persona que más le interesa no es el propio Judas. Independientemente de si Judas fue o no buena persona la mayoría de los estudiosos coinciden en que el evangelio de Judas no gira en torno a la figura de Judas. El autor hace una crítica implacable de los discípulos. Lo que sorprendió del evangelio de Judas es que ninguno de los discípulos era bueno. Ese tendría que haber sido el titular. Ninguno de los discípulos era especial. El evangelio de Judas no solo pone en entredicho su figura durante la última cena sino la de todos los discípulos. Lo sorprendente del evangelio de Judas es que los discípulos aparecen como unos idiotas que no se enteran de nada incapaces de comprender la verdad. La verdad es que para Jesús eran una causa perdida. En el evangelio de Judas Jesús llega a burlarse de las oraciones y la veneración de los otros discípulos. ¿Te estás riendo de la oración de acción de gracias? Parece que llevaran a la gente por mal camino. Es lo correcto. ¡No me estoy riendo de vosotros! No hacéis esto por vuestra propia voluntad. Me río porque en ella vuestro Dios será alabado. Los discípulos que describe el evangelio de Judas están muy despistados. La descripción que hace de Judas y de los discípulos es la clave para entender el verdadero mensaje del evangelio de Judas. Se acusa a los discípulos de actos despreciables. Sin duda son los villanos de la historia. En el pasaje del inquietante sueño el autor no deja lugar a dudas. Las pesadillas de los discípulos son terroríficas. Es un pasaje espeluznante. Sacrifican a sus mujeres y a sus hijos. Hay hombres teniendo relaciones con otros hombres. Vimos una casa en la que había un gran altar. La visión es un compendio de pecados que les provoca temor. No están seguros de lo que significa. Y doce hombres que eran sacerdotes. Jesús les respondió habrá grandes atrocidades en mi nombre y vosotros seréis quienes las cometan. Los que recibieron las ofrendas en el altar fuisteis vosotros. Estaban convencidos de servir a Dios y a Jesús pero habían estado equivocados. El mensaje del Evangelio de Judas no gira en torno a su traición en vida de Jesús sino de cómo se traicionaría su mensaje una vez muerto. El autor de ese Evangelio está enfadado pero no por lo que sucedió en el siglo I entre Jesús y Judas. Está enfadado con los líderes de la Iglesia del siglo II. El Evangelio de Judas critica abiertamente a todos los discípulos de Jesús unos discípulos presentados de manera crítica como símbolos de la Iglesia ortodoxa del siglo II. El texto es una crítica a la mayoría de los cristianos que han sucumbido a la veneración liderados por obispos o clérigos. y los autores de este texto no están de acuerdo con ese servicio religioso y alientan abiertamente a la gente para que no participe más en ellos. El Evangelio de Judas es polémico. Es una difamación política contra los dirigentes de la incipiente Iglesia. La Iglesia apostólica estaba creciendo. La Iglesia como institución también. El cristianismo estaba emergiendo. El Evangelio de Judas es un texto en contra de este cristianismo institucionalizado. Escrito décadas después que los evangelios del Nuevo Testamento, el Evangelio de Judas no es una historia sobre Jesús, sino una condena a los líderes de la primera Iglesia. Nos ofrece una visión alternativa de la formación del cristianismo. no lo describe necesariamente como algo que se desarrolla de manera armoniosa. Hay disensiones en el grupo. Hay muchos que creen que están perdiendo el norte. Lo que sugiere el Evangelio de Judas es que los líderes de la Iglesia están equivocados. Es más diabólico que divino. El Evangelio de Judas llegó a ser tan controvertido que en el 180 después de Cristo el obispo de León lo declaró herético. No me sorprende que acabaran considerando este texto una herejía. Cualquier miembro de la Iglesia ortodoxa del siglo II que lo leyese sin duda se molestaría por lo que allí está escrito. Es una crítica demasiado mordaz a sus creencias y a todo lo que ellos representaban. Censurado por la Iglesia, el Evangelio de Judas permaneció enterrado casi 2.000 años. Pero la historia no ha perdonado a Judas ni olvidado su suerte. La nueva traducción del Evangelio de Judas es algo más que la mera historia de un infame discípulo. ¿Por qué entonces se le conoce como el Evangelio de Judas? El autor de ese Evangelio eligió a Judas como protagonista del texto por su fama. En la antigüedad era un foco de atención tan importante como lo es en la actualidad. Mi teoría es que la persona o personas que escribieron el Evangelio de Judas sin duda decidieron de manera consciente elegir un personaje al que la Iglesia ortodoxa no aceptaba. El protagonista del Evangelio de Judas no es muy diferente al Judas que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. El personaje de Judas siempre ha resultado complicado. Siempre ha habido ambigüedad y fascinación en torno a Judas. Es imposible que inventaran un personaje dentro del círculo íntimo de Jesús que acabase traicionándole. No se trata de un personaje mítico. Sin duda Judas experimentó conflictos. Fue una persona real con emociones reales. Es una persona que depositó todas sus esperanzas en Jesús y que acabó defraudado. Reaccionó de manera desproporcionada y acabó entregando a Jesús a las autoridades judías en el jardín de Getsemaní. Pero la historia no acaba ahí. Es imposible saber qué pasó exactamente con Judas después de la traición. ¿Estuvo presente durante el juicio de Jesús para ver qué pasaba? ¿Vio cómo Pilato le condenaba a muerte? ¿Llegó a ver la flagelación y tomó verdadera conciencia de lo que había hecho? Cuando se supo que no solo le iban a quitar de en medio sino que le iban a humillar públicamente en la cruz Judas se arrepintió. Cuando condenaron a Jesús una parte de él sintió remordimientos. Seguro que se sintió culpable. Hay pruebas de su arrepentimiento. ¡He pecado! Traicioné sangre inocente. Al final les arrojó el dinero a la cara. No quiere ensuciarse. Es dinero manchado de sangre. Lo de Judas resulta escalofriante porque lo estaba haciendo bien y cometió un error que ya no había manera de enmendar. Aunque todos los evangelios del Nuevo Testamento consideran a Judas el traidor a Jesús solo uno el evangelio de Mateo narra el final de su historia. La historia de Judas es una tragedia. No se trata de cómo Dios le abandonó sino de cómo Judas se abandonó a sí mismo. Lo lamenta pero no se arrepiente. No confía en poder ser perdonado y eso le atormenta hasta el punto de ahorcarse. Probablemente Judas sea el personaje más trágico de la historia. La persona que traiciona al inmaculado Hijo de Dios y después se suicida. No conozco una historia más trágica que la suya. Judas resulta cautivador porque es alguien que conoció a Jesús y que a veces tomaba la decisión adecuada. Siento compasión por Judas porque aunque ha acabado siendo el villano no deja de ser humano. Si fuésemos humildes reconoceríamos que todos somos un poco Judas a veces. Resulta injusto derivir a alguien de manera simplista. Cuando nos centramos solamente en la amableza del comportamiento de Judas no le vemos como le veía Jesús. Creo que considerarle un monstruo nos hace perder humanidad. Tal vez no podamos rehabilitar la figura de Judas pero sí podemos sentir cierta compasión por él.